Música Claro que si amigos el dia de hoy estamos en otro nuevo video Esta ocasión nos vamos a ir a Tulane 5 Posteriormente ahí van a pasar por nosotros La verdad desconozco a donde vayamos a ir Pero hicieron la adquisición de un productor de Lighttec En este caso de Nodo Arnet Muchas personas nos preguntan de Nodo Arnet Porque con eso es con lo que nos vemos nuestra iluminación Y bueno vamos a ver que tal nos va Porque este bueno aquí lo hicimos Aquí lo llevamos Entonces ahorita nos vemos Vamos a ir con los buenos amigos de Grupo Caray Ahorita nos vemos amigos Bueno amigos el dia de hoy nos encontramos con los buenos amigos De Grupo Caray Bueno vamos a ver que tal nos va Porque esta ocasión nos invitaron a programar la iluminación Y este Pues a donde nos vamos A Atlalcruz Aguatlán Puebla Bueno vamos a darle a ver que tal nos va Vamos a presentarles por aquí los nuevos equipos Que tenemos por ahí Son unas Alien Pro Ahorita las vamos a estar checando y programando Vale Vale Sincronización Andrea Oroz y bueno amigos ya llegamos aquí donde van a estar trabajando nuestros amigos de grupo caray vamos a ver que tal nos va y pues bueno ahorita se está acomodando un diseño porque posteriormente sumaron el diseño que está aquí enfrente para acomodar más iluminación estoy haciendo un visualizador 3D de más o menos como se vería ya en base a esto pues ya es lo que voy a estar trabajando nada más que ahorita lo estoy formando para precisamente también tener mis adres y ahorita empezar a adresar después de que terminen de montar y este se vería super genial ahorita me falta montar todavía los parlet porque todavía estamos indecisos de donde van a quedar pero mirense como se va a ver la verdad se va a ver muy padre esas son las cabezas móviles y este chequense se va a ver bien chido y también tenemos blinder esos son los esos son los blinder y bueno vamos a seguir trabajando a ver que tal se va viendo esto vamos a seguir y 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 ¡Suscríbete! 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 Osvaldo. Bueno, vamos a ver qué tal nos va. Este ya se va a estacionar. Bueno, vamos a ver qué tal nos va. Ahorita, el día de hoy toca trabajar con Grupo La Fianza. Este... vamos a... en un rato de noticia. Y claro que sí amigos. El día de hoy estamos otra vez por segundo día consecutivo estando trabajando aquí en Tlalcruz de Libres, cerca de Paguatlán. Puebla, entonces pues bueno vamos a ver que tal nos sigue yendo, el día de ayer la programación fue muy rápida con Chamsis nos acomodamos muy bien trabajando entonces pues también los dueños del equipo, agradecemos a Joel, también a Osvaldo por habernos invitado a programar la iluminación y posteriormente por haber adquirido el nodo ARNET con nosotros, el nodo ARNET pues es como si fuera la interfaz para comunicarnos entre la computadora y la iluminación, ok bueno, vamos a ver que tal nos va porque el día de hoy vamos a estar con grupo La Fianza y al parecer un grupo norteño ahorita nos vemos amigos y pues bueno amigos, vamos a ver el equipo esta ocasión pues miren chéquense sus lineales están muy bonitos, me gustan muchísimo, aparte de que pues dan muy buena potencia, están chulada, este equipo es con el que estuvimos alternando con Producciones Juanes el día que se volteó el camión ahí en Santana Tzacoala y pues bueno chéquense que también trae aquí unos tipo Martin de hecho hasta yo los veo que se parecen a los elipsis, no? porque hay un modelo que viene con esa división y pues en esta ocasión pues han adquirido pues nuevas luminarias que son las que están hasta allá atrás son unas Alien este esas las adquirieron las pusimos hasta allá atrás porque si están más potentes que las SL entonces pues eso hace que este los equipos este se vayan a eh vayan a opacar las nuevas luces a las de frente entonces por eso las pusimos hasta allá el diseño pues ya lo manejamos casi sobrehecho o sea ya estaba nada más se puso un diseño más que fue el de acá para poner más luminarias pero pues hasta ahí el diseño lo hicimos también en digital lo hicimos en 3D en la computadora y pues quedó algo similar a lo que se está proyectando todas las luces están con un eh adres independiente para que podamos hacer eh secuencias efectos de colores efectos de posiciones en cuestión de las cabezas móviles pues bueno vamos a ver que tal nos va y aquí ya le está echando ganas el staff técnico ya está poniéndose las pilas para el evento del día de hoy vamos a ver que tal nos va al ratito les hago más tomas de lo que se va a estar eh trabajando eh déjenme comentarles que aquí también en los monitores están trabajando unas XM 15 B de Melo eh las luces pues son unas SL las 15 60 pues bueno vamos a ver que tal nos va ahorita es sorprendente aquí en Tlal Cruz como montan su feria toda esa calle toda esa calle y todavía hay más puestos más por allá entonces no hombre yo ayer vi muchos puestos pero ya me di cuenta por qué ponen tantos porque el día de hoy sí se pone al full eh o sea sí hay muchísima gente que viene a visitar aquí el el pueblito no mucha gente que baja pues bueno vamos a ver que tal nos va muchas gracias ¡Gracias! 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 La Cuna de la Cereza, vamos a bailar esta noche. Sigue la fiesta, venga señor, un casado. ¡Hey! ¡Hey! ¡Señor! ¡Ven, compañero! ¡Señor, la vela! ¡La fianza! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Señor, la, lazda! ¡Señor! ¡Nos vemos! ¡Con la tranquilidad! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!